¿Y qué tal un paseo en limosina para tus 15 años? Decoraciones Zara hace de tus eventos el día más especial de tu vida. Tener la fiesta soñada a veces parece imposible. Encontrar la decoración, meseros, pasabocadilla y locación despierta un dolorcito de cabeza. Pero para su tranquilidad, en Tuluá se encuentra la mejor empresa que se encarga de todos los detalles. Decoraciones Zara ofrece un paquete completo para su evento, como lo pueden ver. Tenemos lo que es decoración de los centros de mesa, las mesas, nos encargamos del buffet, nos encargamos de todo lo relacionado con el evento. Tenemos desde las fincas hasta el vestido, los pasabocas, camareros, tenemos las carpas, tenemos todo lo que necesite para los eventos. Nosotros mismos diseñamos los vestidos de las niñas, a gusto de ellas, también tenemos otros. Así es, Decoraciones Zara es la empresa más sofisticada en el cubrimiento de tus eventos. El estilo, la creatividad y elegancia hacen de tu fiesta la más inolvidable. Decoraciones Zara es la más acertada en temáticas vintage, neón, atrapasueños, noche en París. Y lo mejor es que no es solamente para quinceañeras, sino también para matrimonios. Nuestra temática nos basamos en atrapasueños, queríamos algo diferente, un tono rosa cálido. Queríamos llevar todo a un nivel diferente, salir de los contextos. Trajimos lo que es la limusina, hicimos un vestido súper espectacular, con una cola grande. Diez años de experiencia en decoraciones de todo tipo de eventos la posicionan como la número uno en el corazón Vallecaucano. La innovación y la confianza que deposita el cliente es lo primordial. El servicio de la limusina incluye dos horas, tres horas, dependiendo de lo que lo necesite. Incluye una botella de whisky, incluye champaña, se pueden montar de 12 a 15 personas. Le dan varias vueltas, recorren la ciudad, vienen, se toman fotos contigo. Es una experiencia súper agradable para las quinceañeras, para los novios. Le dan una vuelta muy rica, muy chévere, con música. Y pues es algo novedoso que estamos ofreciendo aquí en la ciudad de Tuluá para las quinceañeras, para las que quieren salir de lo normal, para las que quieren algo diferente, algo novedoso. Y para más que todo hacer sus sueños realidad. No dudes en buscar a Decoraciones Sara para sus eventos. Yo he estado en muchos eventos, en muchos, muchos, muchos eventos, porque trabajo con eventos en una empresa de Cali. Y esta empresa me gustó mucho porque ha tenido una decoración muy novedosa, muy innovadora. Los atrapasueños, por ejemplo, me encantó. En ninguno los había visto y me parece muy bonito. Los centros de mesa también están muy, muy bonitos. ¿Cómo nos siento? ¿Qué estamos sintiendo la comida? No sé, mucha cosa muy linda, muy bonita, muy acorde con el evento. Recomiendo, sin lugar a dudas, Decoraciones Sara para todas las personas que están aquí en Tuluá y el centro del Valle. Decoraciones Sara, lo mejor. Vallecaucanos, ya no tienen por qué preocuparse a la hora de organizar sus fiestas. Decoraciones Sara se encarga hasta del más mínimo detalle. Estamos ubicados en la calle 25, número 3BISW33, diagonal al Colegio San Pedro Claver de Bachillerato. Allí tenemos el teléfono que se puede comunicar al 318-616-7536, 232-2388. Allí los esperamos para tener el gusto de atenderlos.